¿Tienes una casa, un carro o alguna otra propiedad que quieras asegurar y no sabes el procedimiento? David Chávez de State Farm nos enseña cómo hacerlo. Hola, yo soy el agente de seguros David Chávez de David Chávez Insurance Agency. Representamos la compañía State Farm. Aquí conmigo está Gisela Bonrestro y Gisela ya tiene 10 años con la compañía conmigo y yo tengo 17 años con State Farm. Los queremos invitar a The Casa Expo donde estaremos presentando información para propietarios y futuros propietarios de vivienda y la importancia de la cobertura de su casa. Queremos tomar un momento para que Gisela les explique de una de las cosas que vamos a hablar ahí en el expo. Vamos a entrar más a detalle sobre las coberturas que ofrecemos, que es como cobertura de fuego, de relámpagos, de granizos a daños a la casa, de daños de vandalismo y robo, por si se cae un árbol en la casa, si se cae el peso de la nieve, daños de humo. Tenemos varias coberturas que nos gustaría entrar en detalle y exponer al cliente. Nuestra oficina está en la 4920 Johnson Drive en Roland Park, Mission, Kansas y el teléfono ahí es 913-432-9000. De nuevo les hacemos invitación a The Casa Expo. Ahí los esperamos. Si quieres más información sobre este y otros temas inmobiliarios, recuerda que la cita es este domingo 24 de febrero de 12 a 5 de la tarde en Union Station para nuestra The Casa Expo 2019. El primer día la cita es este domingo 24 de febrero de 12 a 15 de la tarde en dos días. Estas son laskliches de TBK Messer, coeur de 1 a.